Me enamoré del camino Me enamoré del camino De una niña de triana De ojos negros raros De ser planta gitana Y de nombre inmaculada Me enamoré del camino Por eso vengo todos los años Y como siempre hago el mismo camino Sueño a un cielo de trena Son marmaré el aire verde pino Y canto por el camino, canto Canto porque me siento rociero y peregrino Sus ojos eran puñales a la luz de la candela Sus ojos eran puñales a la luz de la candela Que en los pies se clavaban Y me decían me quiero Tan solo con la mirada Por eso vengo todos los años Y como siempre hago el mismo camino Sueño a un cielo de trena Son marmaré el aire verde pino Y canto por el camino, canto Y canto por el camino, canto Canto porque me siento rociero y peregrino Sus ojos eran puñales a la luz de la candela Y canto por el camino, canto Y canto por el camino, canto Canto porque me siento rociero y peregrino En el camino de vuelta Nos despedimos doñana No hay miedo De cosas que en el camino Y como ya no lo veo Ando loco por un triana Preguntando donde vive Preguntando donde vive La gitana inmaculada Hay que ver Que canso en el camino Por eso vengo todos los años Y como siempre hago el mismo camino Sueño a un cielo de trena Son marmaré el aire verde pino Y canto por el camino, canto Y canto por el camino, canto Canto porque me siento rociero y peregrino Por eso vengo todos los años y como siempre hago el tiempo camino Sueño bajo un cielo de estrellas, son pataderas y bebes de pino Y canto, por el camino canto, canto porque me siento rociero y peregrino Por eso vengo todos los años y como siempre hago el mismo camino Sueño bajo un cielo de estrellas, son pataderas y bebes de pino Y canto, por el camino canto, canto porque me siento rociero y peregrino Por eso vengo todos los años y como siempre hago el mismo camino Sueño bajo un cielo de estrellas, son pataderas y bebes de pino